Ya usted lo vive, ya usted lo siente, llegaron los deportes amigos y hoy amanecimos con varias preseas doradas en los Juegos Olímpicos que han hecho historia como la victoria del cubano Mijain López. El caribeño se consolidó como el mejor luchador greco-romano de la historia moderna. Esto al vencer al georgiano Lacobi Kaya en la categoría de los 130 kilogramos. Al conquistar la cima del olimpismo greco-romano con su cuarta medalla de oro consecutiva, Mijain logró algo que muy pocos deportistas han podido alcanzar y es ser tetracampeones olímpicos. Y amigos, como en Telemundo 20, seguimos en modo olímpico. Vamos a pasar directamente al resumen deportivo en el estilo y la locución de Carlos Rafael. Hola, ¿qué tal? Tiempo de Deportes. Hay buenas noticias para los Estados Unidos y es que Simón Biles volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando este martes participe en la final de Viga de Equilibrio. Amigos, y mañana México se enfrentará a Brasil en la semifinal del fútbol masculino, así que a las 4 de la mañana va a tener ese partido. Ponga su despertador, ponga la alarma y atentos, vamos a estar bien atentos al desempeño del tri. Ahora vamos a una pausa, regresamos con más y recuerde que seguimos en Espíritu Olímpico.